Tengo yo la vieja Vieron que es chulada Con los ojos claros Y la crema dorada Ya no está tan tierna Ya tiene colmillo Pero importa poco Al fin yo tampoco Soy un potillo Desde que la tengo Solo a ella le monto Me gusta y la quiero ¿Pa' qué me hago tonta? Porque es una yegua De un solo jinete Blandita de rienda Para que me entiendan Nunca le hago fuerte Chulada de yegua Vieron cómo arrancan Se la juego a ciegas A cualquier potranca De color bajito Y muy ancha de mangas Me tienen loquito Su corte y su estampa Nació en el potrero Creció junto al río Y con buenos papos La hice al modo mío Es muy codiciada Muchos la querían Pero ya ni modo Se amolaron todos Esa yegua Esa yegua es mía Chulada de yegua Vieron cómo arrancan Se la juego a ciegas A cualquier potranca De color bajito Y muy ancha de mangas Me tienen loquito Su corte y su estampa ¡Vieron cómo arrancan! ¡Vieron cómo arrancan! Gracias.